Bueno señoras y señores, de parte del canal de Alex Aventuras, tiene lo que es un duelo entre lo que es el crucero y Tilly. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver, señoras y señores, qué fue la ganador! ¡Vamos, aplausos para Tilly! ¡Gracias! ¡Aplausos por el dulcero! ¡Gracias! ¡Gracias! para ti ya me volvieron ya me volvieron la mitad que vamos ¡Está bueno, está bueno! ¡Abala, la música! ¡Abala, la música! ¡Sí! ¡Abala, la música! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja, las hermanas Castro! ¡Duelo de titanes, señoras y señores! Por primera vez reunidas en la pista de baile Las hermanas Castro, Merceditas Castro Y María Castro ¡Baja, dale, dale! María Castro O Mercedes Castro ¿Quién le votan? Échense la votación ahí Te va a dar los comentarios ¡Pedate, esperate! 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 ¡Pedate!